Hola y bienvenidos fans de The Big Game, sobre todo estamos aquí en Death Stranding, episodio 4 Hay que recoger cristales quirales Que ahora pasa, recogí cristales quirales, es que no me acordaba lo que tenía que hacer Vale, pues nada, pa'lante, hay que recoger cristales quirales Está cerca, creo, realmente Estamos aquí Estos son señales de línea, de mierda o algo así, en plan cosas del online Aquí es los encarados que ya esto no es nada, vale Mira, de hecho están aquí Vale, eh, ¿por qué, eh? ¿Cuántos marcadores tengo creados? Ah, aquí tengo uno No sé dónde he ido dejando marcadores Tengo una barbaridad Mira, ahí está el D Vamos a sacarlo de ahí, ahí está el B Vamos a sacarlo de ahí Vale, vamos a dejarnos con el A Vale, un kilo, un QG QG es kilogramos No será, ¿verdad? Ah, esto te da me gusta, si pasas por encima Cero sentido, muy mal rollero, eh Oh, esto lo puedo usar No, ¿verdad? No me dejaba Estaba rota esta, creo Aquí hay uno Pero si quieres investigar la zona más amplia Construye una torre en guía y confía en sus sensores Wow Creo que acabo de conseguir Los cristales quirales que hacían falta Creo, eh O sea, a lo mejor no me confundo No te digo yo que no Perdón O sea, pasar por encima de esta mirada Tela x Uy, 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 uy Ah, el bebé le mola esto Uy No Ah, espera Que se da otra manera ¿Pero entonces he pillado los cristales o no he pillado los cristales? No, creo que no me estoy enterando Ha llegado aquí que no... Que no está bien A ver, un momento Dicen que está de esquirales Ya los tengo ¡Ah! Hay que reciclarlos ¡Ah! Hay que reciclarlos Ahí está Así, así Es que es un lío esto Vale, los reciclo ¿Tienes algún cristal, Kiran? Solo se forman en lugares con altos niveles de Kiranio Con lo que pienso que si la expansión de la red no tuvo algo que ver No está mal Suficiente para la investigación Los cuidaremos Hermano, literalmente estaba en la puerta Una B ¿Cómo lo podría haber hecho mejor? Puedes depositar cristales Kiranio en cualquier instalación Se sumarán a las reservas que haya En las reservas encontrarás materiales que puedes emplear para fabricar el equipo que necesites Ok Ok Parece una broma, tío Quiero decir, estaba en la puerta, el cristal Una escopeta ¡Hola! Fíjate Viene bien contra la degradación y todo eso Es muy útil si tu carga y tú lo habéis pasado mal Lo hemos añadido a tu lista de suministros Estará disponible si lo necesitas Oye, nada mal Espera, vamos a optimizar Vale ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me lo he saltado sin querer Es que es verdad que tengo mucha mierda Entonces, ¿dónde se ha metido la chorrada esta? Oye, no puedo hacer Ah, bueno, tengo uno ya ¿Dónde se ha metido la...? Claro, esto no lo tengo todavía Esto es lo que me cuesta Esto es lo que me cuesta Ah, pero no me interesa nada, ¿no? Porque no puedo Para fabricar no tengo nada Porque no hay impresora, ¿sabes? Vale ¿Qué llevo encima entonces? Porque hay una barbaridad de cosas Metal, metal, resina A ver, tengo un montón de resina y metal Que debería empezar a dejarla en sitios ¿Sabes? En plan Vamos a dejarlas, va Vamos a Taquilla privada Vamos a dejar Metales y resinas Ah, vale Mira, sí De hecho, ahí tengo Vale, entonces Ahora voy Voy con menos peso ahora 28 kilos Vamos, increíble Puedo correr y todo Las botas se me van a cascar Que eso ya sea un problema Del SAM del futuro Por norma o por costumbre La mayoría de las mulas Siempre se llevan a casa Cargamentos robados Encuentra el botón Y refuerza la carga Así de sencillo Pero cuidado Esos tíos tienen armas Si la cosa se duece Prepárate para luchar No tengo manera para luchar contra ellos Ah, fíjate ¿Es ahí en concreto? Sí, ahí me están poniendo Anuncios de que hay mulas Eh, no se va por aquí Se va por ahí Eh, mal Mal, 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 mal Tengo hilos Ah, tengo hilos Aquí hay dos páginas Luchar contra ellos Sí, ahí me están poniendo Okay, voy a poner Luchar contra ellos Vale Vale, vamos por ahí ¿Esto es una cuerda? Ah, pues sí Ya son materiales rotos Ah, esta es la de un pavo No me dejas subir No me dejas subir Esta sí Madre mía Buena cuerda, la verdad ¿Esto es que me estoy meando? No me dejas subir No he construido una torre de vejía, ¿verdad? Efectivamente, he construido un buzón Joder Puedo destruir el buzón Ahí Que me estoy mirando mucho ¿Cómo hago pipi? Ah, vale Espera Vamos a mirar ahí al lado Se gira Dios mío, que me ha dado Sí, sí Iba hasta arriba Tú crees Puedes equiparme a orinar Está en amarillo Porque... Oh... En los depósitos suele haber pulas Y conviene que no te detecten No llames la atención Y ve despacio para no hacer ruido O sea, te he dicho lo de que no orines cerca de la gente Porque así has dejado una seta Entonces la gente puede saber que has hecho pipi ahí No Siendo que es el rollo Entiendo que es ahí donde hay que ir Ah, vale Sonido cada vez que... Vale, este es el campamento de esta gente Ese es uno Si no Vale, ahí hay una mula Ahí hay otra Y ese men se queda ahí, ¿no? Hostia Pa' mí Jolín Hay unas botitas, ¿eh? Metales Uf Mira, los anclajes no me lo hay Mira, es que de escalada sí que me interesa Me voy a llevar un anclaje de escalada Unas botas Una carga perdida Carga perdida Carga perdida Carga perdida Me voy a llevar unos metales gordos Me voy a llevar otros metales Hostia, voy muy cargado, ¿eh? Vamos a equilibrar la carga En la mano mal En la mano mal, ¿eh? Oh, oh Vale, eso sí tiene que quedar ahí ¡Hostias! Vamos a soltar algo Tengo una barbaridad de cosas, tú Es que este está muy bien, tío La carga perdida ¿Latamos esto? No, sigo Sigo pesando Es que es 125 La carga máxima 125 533 Tengo que soltar 12 12 Va a haber que soltar aquí Bueno, hay que soltar los metales Joder, las cargas estas las quiero Pues vamos a soltar estos metales Me sale mal Pero vamos a soltarlos Es mucho Es mucho metal, pero A ver, cuidado con ese men Que aún me ve Hay otro ahí Sí, hay otra mula ahí Ojo, ¿y esto? Ah, vale, hierba Hay que volver Allí Vamos a pasar de esa mula Pero a esta Habrá que bajarla Ojo, ¿y ojo? Ojo, ¿y ojo? Ojo, ¿y ojo? Vas a dar tus botas Que luego las necesito Todo un genio, ¿eh? Y me caben Anem no sen Uh, 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 uh Vale Correr tiene peligro Depósito Vale, creo que podemos bajar por aquí Sandalias Las hojas de sandalos sirven como cazado temporal en caso de emergencia Cuando son unas cuantas, usa cuatro y tal ¿En serio? ¿En serio? Como calzado, estas hojas Hojas de sandalo Hostia, 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 que me voy Que locura Eso no existe ni mierda Me parece alucinante ese concepto Esto ya lo hemos hablado ¡Ay no! No había razón para que no rufara Pero fracasó La gente no quería eliminar el factor humano del sector de los servicios Después de pensarlo, volvimos a lo de antes Creamos trabajos innecesarios y se los dimos a gente que no podía vivir sin ellos Fue como una bola de miel Ahora hay sectas de locos que persiguen cargas para satisfacer su adicción Los chacales siempre buscan nuevos portadores No dejes que te vean Me parece un concepto rarísimo Kojima Con perdón, eh Es un concepto hiper raro Está reventado, no puede correr casi Pues estoy en amarillo de carga Y menos mal que he dejado el metal Todo lo que había, tú, porque Pero bueno, llevamos un montón de diseños Está claro que tienes que dejar en las estaciones todo el metal y materiales No, no te puedes ir de un lado para otro con 300 de metal y 500 de resina Eso no tiene valor Buenas Como tengo las botas, tú No, no te puedes ir de un lado para otro con Y M Tenemos ahora escopetas Es verdad ¡Olé! ¡Olé! Gracias Muy bien Bueno, claro, esto habrá que leérselo entero ¡Puente! Vale, podemos comprar ese cupes de esos y hacer puentes Ahora tienes acceso a una impresora final Un dispositivo extraordinariamente útil Que funciona gracias a la forma en que nuestra red utiliza la playa Y nos permite enviar cantidades enormes de datos al bastante Como en circunstancias normales la transferencia tardaría horas, incluso días Hay quien afirma que la red viral podría ser, en esencia, una máquina del tiempo Que transmite datos al pasado Coñima, por favor, ¿eh? Reconozco que aún no entendemos por completo la naturaleza de la red y de la playa Aunque ahora dependamos de ellas Se podría comparar con la relación de los humanos primitivos con el fuego ¿Es útil? Bastante ¿Es peligroso? Sin duda Sea como sea, creemos que la recompensa merece el riesgo Y como los EV están vinculados a la playa Es razonable pensar que el estudio y la experimentación podrían beneficiarnos Lo mismo podría decirse de ti, claro Tranquilo Te iré informando de lo que descubra Te lo prometo Pues ya te va a hacerse a la impresora A ver, ¿puedo hacer entrega? No, claro, pero no tengo cargas perdidas Puedo confiar A ver, por orden ¿Cuál es el encargo? Entre la unidad de suministros de energía, gananja eólica Buah, el puto sitio que él, tío Construye un puente ¿Puedo aceptar los dos? Claro, tiene sentido, ¿no? Que hagas uno, que hagas uno y le construye un puente Y luego hagas el otro de llegar eso para allá Tiene todo el sentido del mundo 800 metales Hostia puta Se te va a llevar conmigo 800 metales A ver, ya tengo dos de estos, ¿no? Realmente no necesito otro No necesito otro No necesito otro Creo que no me he enterado No, no, voy a ir por el cargado Así no puedo ir Hostia, está hiper tope, loco Es que incluso sueltas la movida esta Construye un puente del lugar de construcción asignado Pero el puente está aquí al lado, ¿no? Sí, es aquí al lado ¿Cómo se va al puente de atidente? Rápido Llega a la zona de construcción designada para el puente Y vemos ¿Qué coño, si es que eso está a mi talla? Esto no lo he hecho yo, o sea, esto estaba allá Ok Ok Veo que encontraste el sitio Habrá un terminal cerca Accede a él para enviar más materiales Ah, ya me he pasado Espera No sé hacerlo bien Ah, vale, que faltan 200 Vale, vale Ahora Es un buen de allá para siempre Qué guay A ver, bastante bien en realidad Eh, eh, eh A los portadores y viajeros que tengan que pasar por ahí les viene bien Estate adentro por si en otros sitios hace falta un buen puente Vale, puedo pedir construir puentes yo Vale, entonces lo siguiente ya es esto, ¿no? Destino de la gananja agrílica Entregar unidad de suministro y energía Antes de ir como un idiota vamos a comprar que la tengo Unidad de suministro y energía, la tengo Vale, anclajes Un par de CQPs Vale, dos botas En caso de que me hicieran falta Las botas de bris que se van a romper Vamos para allá No, no quería Bueno, espera un momento Vamos para allá Ah, se puede subir de nivel Para qué cojones quiero subir en un puente ¿Qué hace? ¿Me cruzo más rápido? Tendría que haber dejado las botas Al menos un par de las botas La caída es lo primero Genial Esto no pesa mucho, ¿no? Los kirales estos Vale, esa no la vamos a pillar Porque ese Nos viene hacia atrás O sea, estaríamos perdiendo Oh, se puso a que ver A menos este camino ya lo he hecho Tenemos este sendero Que ya hice Oh, mira Por llevar aquí a esta esquirales Parece que brilla un poco El traje Me flipan las plantas estas ¿Alguien habla? ¿Me ha hablado alguien? Qué mal rollo, ¿no? Ajá Habla alguien No dejes de miras Madre mía A ver Icono verde en los temeros de envío Icono en los temeros de envío Que carga la taquilla pública De estas instalaciones Anda, fíjate Ya, pero ya digo Da igual, ¿no? Porque es la granja eólica No hay nada que vaya Hacia la granja eólica Entonces no voy a coger nada Para tener que luego llevarlo Ya lo cogeré a la vuelta No hay nada Joder ¿Cómo sopla, tú? ¿Soplaba tanto la otra vez? ¿Cómo va lo de las Sandalias? Aquí no se ve eso Ah, vale Con el 4 Vamos a poner la gorra Vale Mira Te he puesto la gorra Joder, una barbaridad Mierda de estas, tú Joder, una barbaridad Joder Joder en nueva esta tormenta tengo la carga mal distribuida porque se me se me está ido todo el rato hacia la izquierda hacia la derecha no hostia cuidado que aquí había hijos de puta o mira esto lo puse yo soy un genio es verdad me acuerdo de esta esta la puse yo si si llegar llegué pasa que la otra vez no hacía falta llegar va eso te iba a decir que la otra vez es es que la otra vez que el Tengo Granadas de estas, raras Esto les hace Vale, vamos a seguir Vamos a seguir el camino que hice Como si Puedes seguir tus propios caminos Vale Vale Más potencialmente peligroso ¿Cuál es? Aquel Vale, joder Oh, joder Es imposible Ay, no Oh, joder Oh, joder Oh, joder Oh, joder Oh, joder ¡Lejadme en paz! ¡Oh, dios! ¡Ay! ¡Hostia, la energía se me acaba! ¡Uff! Como odio los EV, tío. No soy capaz de... de pasar sin que me vean. ¡Oh! He perdido carga, ¿eh? Se me han perdido mierdas. Es que todo en el terreno es tan, tan, tan hostil. Va a haber que dormir, ¿eh? Porque estoy hecho polvo. No sé si aquí habrá sala privada, ¿o no? No, aquí no va a haber. Va a ser entrega y ya está. Entregando carácter. Gracias. Con esta unidad, alimentaremos el centro de distribución a través de la red Quiral. Y se funciona a otros sitios. Espero que las UCAA aprovechen nuestra electricidad. ¿Te importa si miro? ¡Increíble! ¿Cómo has traído esto, abuelas? ¡Joder! ¡No! ¡No me, no me! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ahí! ¡Ahora solo nos falta la conexión con la red Quiral! ¡Adelante! Mira, a mí nos conectamos estos también. Tienes que romper cada vez la cuerda. No, no la rompe, no. La separa, pero... ¡Ale! El ancho de banda es limitado y cada estructura construida consume parte de él. Sin embargo, a medida que aumente el nivel de conexión, también habrá más ancho de banda disponible. Got it. Un generador. Usilizar suministros, enlaces puentes, enlaces negociados, en envío, aceptar encargos, escargos, estándares, entrega, 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 suministro, necesitado, confiar cara, garaje. ¡Hostia puta! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Dile lo que te he dicho, ¿vale? ¿Tienes un momento? Hice un experimento con... Si se te acuerda, decime que vuelva hasta allá, ¿eh? Dice que tenías razón. Después de dispersar con aerosol una muestra de tu sangre en territorio EV, captamos menos actividad. Aunque no es definitivo, porque no contamos con más repatriados a los que recurrir en los experimentos, sugiere que los fluidos corporales de los repatriados repelen a los EV. A Mama se le ocurrió desarrollar un arma para demostrarlo. El prototipo pronto estará listo. Y cuando lo esté, nos gustaría que lo probases. La madre que te parió. Podremos darte en persona el prototipo terminado. Me vas a hacer volver. Los portadores no suelen pasar por la granja eólica. Ya que vas, deberías recoger los encargos pendientes. No tiene sentido que vuelvas con las manos vacías con trabajo por hacer. Serás hijo de puta. Prueba el terminal de envíos. Te cojo y te romiento a la mandíbula, payaso. Vamos a donar alguna mierda, tío. Para quien lo necesite. ¿Esto qué hace? Tiene efecto perceptivo, se vuelve con la única manera, pero igual lo que hace es probarla. Aún no hemos visto lo que hace. Ahí se queda. Capital Nox City. ¿Dónde tengo que ir ahora? Siempre te lo pintan como súper bonito y tal, pero... Esta mierda es hipercapitalismo. Capitalista. Repasa el resumen del encargo. Vale. Ok. Sí, vale, bien. Esto es bastante lógico. Hay que ir a centro de distribución de Capital Nox City. 32 kilos. ¡Oh! Este es un encargo bastante inusual. Repasa bien los puntos principales del resumen. Pero si no hay ni resumen ni mierdas. Tenga de resina centro de distribución de Capital Nox City. Hay EV, hay de ese nivel, hay un río. ¿Dónde está la fantasía? Bridges tiene material de impresión en la granja eólica. Llévalo al centro de distribución. Los materiales son bastante variados y... Para aprovechar al máximo la impresora necesitamos todos los que podamos conseguir. Date prisa. ¡Joder! Buen trabajo. Esa granja eólica que has añadido a la red es esencial para seguir expandiéndonos. Como recompensa, he añadido otra cosita a tu CQP. Un generador. Los generadores cargan la batería de los dispositivos cercanos. Por ejemplo, máquinas, motos... ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! No podemos llevar más. Parámetros de entrega actualizados. Límite fijado. ¡Hostia! Se está muriendo, Sam. Si Sam está durmiendo, por hecho, para descansar tú también. ¡Oh! Oye, esa bola. ¡Oh! Una siestilla se pega aquí, ¿eh? Realmente estoy... Dos veces que he dormido, dos veces que he sido aquí. Porque terminó reventado. Cruzaré el bosque. Este es... Hiper... Hiper... Infiernísimo. Mi ha que sueñito. Se levanta fresquísimo Sam Eso sí Luego tiene los hombros reventados Es que tiene una cantidad de peso encima La madre que me parió No hay por qué sacar nada Ahora mismo tengo bastantes Lo que vamos a sacar es sacar en estándar Vamos a sacar este de aquí Pero estos dos no Vamos a sacar este solo Estos dos que les den por culo No, a la mano no Te marca con azul las que son de la misión Vale Perdón Hay que volver a pasar por esta zona, tío A ver Aquí Peña que ha hecho una ruta aparte Pero si no siempre podemos ir por esta parte Hay un puente ahí Madre de Dios Esta es la mirada de alguien Hostia, chaval Úsalo con libertad Esto es que cuando lo crucé Los puentes dejan elegir la canción La madre que me parió Eh, mis cosas No está lloviendo ahora Si ahora no llueve Me puedo llevar las mierdas, ¿no? A ver A ver, ¿dónde vamos? Un momento Al sitio al que vamos es Centro de distribución al oeste O sea, esa no me interesa Por poco Aquí puede haber cosas Ah, no, no hay nada Los caminos se vuelven carreteras, Sam No, esto ya lo hemos visto Los caminos se vuelven carreteras, Sam ¿Ves tus huellas? Cuentan tu historia Si fueras un espía de misión Habrías fracasado Pero no es así Así que enorgullérete de ellas Demuestran que existes Sigue dejándolas Ajá, mi cuerda Vamos a ir para ahí Realmente yo si he hecho un ¿Está lloviendo? No, no Yo siempre veo un camino Pero hay otro Si consigo subir Porque esta parte tela Oye, pero mola un montón Que Aparezcan nuevas escaleras Y movidas No es una escalera Muy útil La verdad ¿Me ha caído? A ver si Se ha quedado para un momento Vale Estamos llegando Mira, todo esto es al centro de distribución O sea que lo podemos coger Espera, 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 espera No, no, no Calzado Calzado Es verdad Había un terminal de envío con algo Madre mía Menciono que las botas de mula son peores Quiero llegar así Vas a entregar esta Que este se da de 120 No, no la puedo confiar A ver si No, yo no quería entregar las figuras No, yo no quería entregar las figuras Qué mierda Me he equivocado Quiero entregar el pedazo de pedazo de trozo de cacharro que tenía encima ¿A qué distancia estamos? A qué distancia estamos A ver por si me voy a morir O no 570 metros Vamos a tener que tirar algo, eh Llevo Llevo 23 kilos de más, tío Son bebidas Vamos a entregarla aquí Ve, no me puedo ni girar No me puedo ni girar Por favor, Sam ¿Por qué? Ah No me deja No me deja Ah, espera Estoy idiota Joder, es que es un lío, tío Vale, ahora Así lo entregas Dándole directamente No sacándolo Claro, te da mucho menos likes Porque no lo estás haciendo tú Pero vale, te lo quitas de encima Sí, en cierto modo es algo necesario Hostias Hostias ¿Cómo se hacía lo del bebé? ¿Cómo se hacía lo del bebé? Ahí, ahí dos Eso es, duérmete Vale, a ver, pregunta Me ha dicho que he roto algo ¿Significa eso que ya no puedo Completar la misión? ¿He perdido contenedores de resina? ¿Se han roto? Uno, dos, tres Cuatro No, pero están dañados Ah, vale, me lo ha marcado Porque se me han caído al suelo Vale, vale No, pero lo tengo todo Vale, vale, vale Bueno, se ha dañado esta Pero esa resina no Tampoco era nada de otro mundo Vale, y esto era centro de distribución, ¿no? Centro de distribución No me hace la pena pillar aquí Tira eso ahí Bueno, al menos no me ha llovido la vuelta Que ya es algo, supongo Mira, este parece si lo puedo coger Pasa, tío Que a medida que juegas Se te llena de Se te llena de mierda La pantalla, el inventario Todo Se llena de tanta porquería Visual y de todo Y eso que tampoco hay tantos subsistemas funcionando a la vez El juego realmente es sencillo En ese sentido Lo de que el puente soltara la música Me ha dejado loco Mira, fan de Ludens Hay ahí Otro Lo de fan de Ludens Son las figuritas Que te vas llevando Pero eso se entrega O O qué O son coleccionables No me jodas, eh No me asustes Es que me vengo arriba A ver, esto lo podemos hacer Vamos a escupar Y vamos a escoger un generador Vale, le da las estructuras cercanas O sea que le vamos a dar para que le vea esto Está cargando Oh, 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 oh Vale, un par de cajillas solo Creo que no lo he hecho bien Creo que no le he entregado la carga donde tocaba Puto huevo, sí, sí Vaya, no dejas las cosas a medias, eh Cuesta creer que un solo hombre haya traído un botín tan grande Eres una leyenda Uy Ole Ole Ah, vale Ese es el otro encargo No es quien más ha hecho por unir a la gente Y hacer que se recuperen Cuesta creer que solo seas tú No sé si el gran mensajero será más bien un pequeño ejército Parece que en cuanto alguien tiene problemas Allí estás tú para echar una mano No necesito saber más Serías capaz de llegar hasta la costa Buena suerte ahí fuera Te estaré animando Qué bien Muy bien Nuevo encargo disponible A ver ¿Puedo reciclar algo? Si dejas los materiales que te sobren en unas instalaciones Se añadirán a sus reservas Puedes usar esos materiales más adelante Para fabricar equipo Pero recuerda Que cada instalación No vayas a lo loco A ver, bien ¿Cuáles son las gotas rotas? Estas Me van para allá Vale No necesito fabricar nada Me ofrecio elementos confidenciales Ah, vale Que están aquí Hay que ir ahí Igualmente tenemos que ir hasta allá O sea que realmente Hay que ir haciendo cargos Ok No, gracias Tengo de todo un poco Llevo uno de cada Y con eso va suficiente Todo esto es mi Taquilla privada Son cosas Son Todo esto son cosas Que ahora mismo no necesito O sea, prefiero dejarlas aquí Así que ahí se van a quedar Vale Vale Aparte Seguramente hay encargos estándar ¿Hay alguno para llegar allá? Este ahí No parece que haga falta Nada de esto Tengo bastantes realmente Bueno, 36 kilitos Poquito Vamos a ir a esa Primero Eh, privada Pero Y con eso ya dejamos la partida hoy Estos Estos eventos suceden cuando Son eventos de lore Y suceden cuando te metes ¿No? Ah, mira, mira, mira Buenos días A beberlo primero Esto da igual realmente Oh I did not know Que podía hacer eso Dios Es horrible Juremos no volver a hacer esto ¿Tienes sueño? Echate un siestorro, niño La lucha es obligatorísima Además esto genera Granadas de esas, ¿no? De peste El agua guarra Ahí se va por ahí Vale, vamos a leer el correo La caída es el primero ¿Qué tal es tu bebé, Sam? Espero que hayas conseguido evitar la autotoxemia Por cierto, me he estado preguntando ¿Qué calificaciones estarías consiguiendo como portador últimamente? Cada vez mejores, supongo O a ti tiene igual esas cosas En fin, pues si te importan Se me ha ocurrido que podríamos repasarlo rápidamente Sé que puede estar confuso Blizzard es un sistema propio Para evaluar el rendimiento de los portadores Que se divide en 5 categorías Condición de carga Volumen de entrega Velocidad Endres, puntos y varios Evidentemente El objetivo es conseguir calificaciones elevadas en las 5 Pero yo creo que se debe priorizar la condición de carga Que se entiende Que tiene que estar hasta Algo hasta el otro punto de contiante Y caen pedazos A ver, son emoticono Digo, no sé que son esos símbolos tan raros Es verdad que hay gente que no le importa tanto Hay quien deja pasar hasta un 50% de daño así Pero venga ya, imagínate que has perdido una docena de lo que sea Y te entregan la mitad rotos No está claro que lo primero es proteger la carga Te ha dado un cuidado respecto Y decidas mucho más me gusta Créeme Ese es mi lema cuando hacía aportes No siempre es fácil Como te puedes imaginar A veces la cosa se complicaba Pero aprendí a soportarlo Y entregar mi carga a una pieza Con mi recolado siempre, Sam Tienes que potenciar Ese mucho mejor portador Que lo que yo fui nunca Nickyston ¿Sigues vivo novato? Sam, ¿qué te vas a ver por ahí? Para ser un novato es incansable Seguro que el declive está haciendo las suyas con tu equipo ¿A que sí? ¿Alguna vez? A lo mejor algunas de tus cosas están ya inservibles Bueno, no te precipites No las tienes todavía Lo que puedes hacer es llevar a tu equipo Un viejo termino de envío y reciclarlo Así puedes fabricar lo que necesites Cosas totalmente nuevecitas No sé si lo sabes Pero todo el sistema de reciclaje Lo maneja la fundación Bridges Strand Así es La misma misión presidenta Lo puso en marcha Para transformar las herramientas Y los materiales inservibles En recursos útiles Por otro lado Si tu equipo solo está medio roto Pero quieres deshacer de tener Siempre puedes buscar una tequila pública Y además a algún portador Que más necesitado que tú A lo mejor acabas recibiendo Un par de me gusta Por tu generosidad Aparte de la grave sensación De ayudar al prójimo Claro está Por supuesto el sistema funciona En ambas direcciones Así que también puedes llevarte cosas De los demás portadores Han dejado tus taquillas Si es que necesitas una ayudita Vale Te has trafado mucho, Sam Tu nivel portador Vas a salir de escala Como siga así Pero me preguntó Si es que tal está tu bebé Aunque te encuentres bien Quizás es una buena idea De algún descanso Alquiritorita de vez en cuando No sé No puedo evitar Empececer con una unidad de desbebés Supongo Quizás porque también Se ha pedido Empezada por B Ya me entiendes ¿Eh? Así que Baja una de esas instalaciones Subterráneas A una sala privada Quiero decir Y déjate un poco Ese es mi consejo Tu bebé te lo agradecerá Nos vemos Sam Lo estás haciendo muy bien Sam Bridges Pero supongo que No debería esperar menos A los mismos Gran mensajero Si he oído que lo que cuentan Dice que te apasiona Half-Life ¿Cómo? En algún momento Estoy en Estados Unidos Pero ahora estamos disparos Por el mundo Por eso tenemos Que seguir trabajando ¿No? En fin Escusa Tengo un favor De que te encuentres Una carga perdida No hay un río al norte El centro de distribución Que está al oeste Capital Knock City Seguro que hacia el norte El centro Encontrarás lo que está buscando Es un cubo No te gastará mucho Dar con él Seguramente no lo has visto Nada o igual Pero entendería un poco Que eso explica Por tu parte Que no es peligroso Para mí es muy importante Importante como la vía misma Si no encuentras Sería ajeno Que llevas al centro de distribución A este Capital Knock City No sé si le he hecho caso A ese encargo ¿Se puede aceptar Este encargo? No es En materia de rodaje Películas Lol Solicitudes de suministros Si necesitas algo en concreto Envía una Oh Puedes pedir suministros Un enlace puente Es otra forma de describir La conexión entre otro portador Y tú Si quieres forjar Un vínculo poderoso Para eso No voy a hacerle ni caso Madre mía Vendida cantidad de tutoriales Hostias Logística El problema de la humanidad La guerra de la hambruna Han sido partes inedudidas Madre mía Cuántos hay tú Han sido grandes partes Inedudidas De la vía De la aparición O de esa especie Aunque la que haya El país no ha cambiado Esta verdadera fundamental Podemos decir Que esos problemas No son preocupantes A premiantes ¿Recuerdas la última vez Que oíste Que un preparacionista Se estaba muriendo de hambre? Seguramente hacía más tiempo Incluso que Que oíste a los semejantes De las ciudades Perdón Se me ha llenado el PC Tengo que vaciar vídeos A ver Por donde estaba Creo que esto no lo he leído Que eso no Aquí generalmente lo que dice O sea en el vídeo digo Que da igual Que lo que dice generalmente Es que Una vez el mundo entero Se quedó como a todas Sus necesidades cubiertas Empezó lo malo Que era La logística Que es que no podían Entregarlo suficientemente rápido Necrosis y la visión De la vida y la muerte De antiguo Egipto Los egipcios creen Que los humanos Estábamos compuestos Por dos elementos El Ja y el Ka El cuerpo y el alma Diversos textos Habían a lo largo Detendidos en una naturaleza Pero puede ser Que los más sencillos Se han escribido De la siguiente manera El alma es lo que acompaña Al niño, el útero Y da vida al cuerpo También es lo que sale Al cuerpo tras la muerte Por lo tanto El cuerpo solo es un recipiente Si el alma volviese a él Volverá a vivir Esto es justo Que se observa Una experiencia cercana A la muerte Uno no ha separado Un cuerpo ¡Epa! Vale, es que las almas De los muertos Se quedan vinculadas Porque va como lento El paso del alma Al mundo de los muertos Se queda como enganchado Un tiempo La palabra quiral Pero desde el griego Heiro Significa mano Comparar tu mano izquierda Con la derecha Parece que son similidades En forma y tamaño ¿Verdad? O sea, para ese tipo No va sobre la otra Las formas son No se superponen De forma exacta Pero si juntas las palmas Vuela, encajan Con una mano Con la imagen reflejada De otra Pero que de nuevo Si comparas su mano Con la imagen reflejada Verás que son idénticas Es la esencia de la quilaridad El estado en el que El reflejo de una forma No coincide con el objeto original Se ha formado la teoría Que los EV Son imágenes reflejadas De vosotros mismos Si existiéramos En el mismo punto En el espacio y el tiempo Nuestras formas Podrían ser decidido No se superponen del todo Consigo mismas Cuando nuestras partículas Se toman sus opuestos Se produce un vacío La nueva forma de comunicación Que muestra se emplea Las playas Que son como espejos Que reflejan ambos mundos Y hay el término red quiral Quiralio ¿Quieres saber más sobre el quiralio? Pues como todo el mundo Se viene un frase De explicarte unas últimas teorías Pero recuerda que no son Solo teorías El quiralio Al igual que la materia oscura Se creó como un universo Y ha existido desde entonces Pero hay una dimensión Que no podíamos percibir Hasta ahora La playa nos da acceso A esa dimensión Y con ello descubrimos La existencia del quiralio Bueno, no solo la descubrimos Desde entonces Hemos estado observando Como se fusiona Creando una forma cristalina Y hemos podido registrar Los efectos físicos Y mentales Mensurables En los individuos Que se exponen a él A la materia quiral No le afecta El paso del tiempo Se puede decir Que sus partículas Son las mismas Desde el Big Bang Nos sorprende Que estuvieron esos tantos tiempos Sin saber de ella Hasta que el hombre y el CV Se unieron el vacío Y no dejaron nada más Que el quiralio a su paso Todavía hay que comprobar Muchas de estas afirmaciones Pero creo que es Un buen resumen Del consenso actual De la comunidad científica Acerca de esta materia No tardan en dirigirme A Astero S Con la primera expedición Y tengo muchas ganas De aprender más cosas Sobre el quiralio Y su conexión con la playa La contaminación Quiralio es el resultado Madre mía Expedición prolongada De la navegación Efectos son semejantes A los que se ven Los individuos Expuestos a niveles Extremamente altos de estrés Unos niveles que pueden llegar Incluso letales Estas traumáticas experiencias Pueden alterar Segecciones hormonales Perugicar las respuestas Del sistema inmunológico Resultar en un paro cardíaco Y provocar apoplejias El sistema más habitual De contaminación Quiralio es una mala calidad En el sueño A causa de las pesadillas Especialmente realistas Sin embargo Si no se controla Puede progresar En un estado más avanzado Con rapidez En este caso Podrán observarse Los problemas mencionados Anteriormente No se le deben estar Estas importancias Propias O simples Repercusión En salud mental De un individuo Los desequilibrios hormonales Resultantes Suelen desembocar En impulsos destructivos Exagabados Contra su persona Y contra los demás Aquellos sujetos Dominados por estos impulsos Se denominan Homo Demens Los dementes En caso de alguno Portadores como las mulas Lo anterior a memoria Y el juicio Les ha hecho desabrir Una asociación Irracional Por su profesión Del apodo Homo Gestalt Sería fácil De pedir Que la gente Que no se le ha estado Existente Obviamente El fío a los House Doms La contaminación Quiral puede parearse Con métodos parecidos A los que se emplean Para evitar el estrés Se aumenta la producción De la citocina A través del contacto De los demás O la administración De drogas inteligentes Sin embargo En los últimos años Una hormona De la humanidad Aprecina Que mitica los efectos De la contaminación Quiral Establece De la humildad El descubrimiento A él Tendrían playas Podría parecer Podría parecer Todo un misterio Pero tardan Resolverse Solo los cadáveres Humanos Sufren necrosis Y se convierten En entes variados Entes varados Que podría indicar Que solo los humanos Pueden tener playas Lo cual se siente una pregunta Si solo se precisa Que es una consciencia Parecida de un ser humano Una idea Podría tener playa Y una androide Yo creo que no ¿Por qué? Porque las playas Siempre van para conectar El mundo de los vivos Y los muertos Si una entidad No ha llegado a nacer No ha nacido de verdad Y no ha llegado A conocer a muerte Porque no puede tener playa O sea La playa es como un Concepto real Pero falso Es como una cosa Que está en tu mente Pero no está de verdad Los entes varados Intentan ponerse en contacto Con nosotros Hace 2,4 millones de años El homo habilis Empezó a crear En mentes de piedra ¿Qué importancia son las manos? ¿No te parece? El resto de órganos sensoriales Interpretan los pasos Los datos de forma pasiva Los ojos La luz El oído La boca El gusto Pero las manos Las manos son indiferentes La acción de tocar Es consciente Agarrar aún más Conectar lo que tenemos Con la mano izquierda Es lo que tenemos O la derecha Mucho más Y las webs que vemos Cuando los entes varados Salen en la búsqueda De seres humanos Diría que es la prueba Que nuestros enemigos Eterios deben salir De establecer una conexión Intentan alcanzarnos Intentan salvar la distancia Entre el reino de los muertos Y el de los vivos Eso no es bueno La red Quiral 1 La infraestructura central Está terminada La configuración básica La red Quiral Preparada para Cupido Está lista Solo falta conectar Central North City Y Capital City Para demostrar que de verdad Funciona Por desgracia No estaré aquí para verlo Me han asignado Un segundo grupo de equipo En la expedición Así que irá al oeste Con los demás Sin embargo Los que quedan a cargo Que estos son la élite Conseguirán que la red Este operativa En menos de 3 años Como estaba previsto No tengo ni la menor duda Mientras que ellos Se ocupan de esto Nosotros visitaremos Pueblos y asentamientos Por todo el país Y iremos montando Todo lo necesario Para cuando la red Este en funcionamiento A mí y el resto De los miembros De los vivos Vale Hace dos años Las paradas Las paradas Y los centros De la distribución Por aquí No son como los del este Están mucho más aislados En medio de la nada No podemos necesitar Sentidos aislados del mundo También falta personal Así que muchas veces Hay que hacer el trabajo De dos Lo que al final Provoca una sensación De soledad aún mayor Luego hay que añadir Los rumores Atendidos terroristas Además es que a mí me parece Que hay más muras Por ahí últimamente No hay más interpreters Sé que no van por nosotros Solo hay que en nuestra carga ¿Verdad? Pero eso es lo que ha habido El hecho de que nos complica El trabajo Sobre todo teniendo en cuenta Que muchos eran ya antes Portadores de primera Y podrían ayudarnos Si no hubieran Ya sabes En fin De momento los sistemas De la defunción Nosotros seguimos Esperando a que aparezca La segunda expedición De un cupido funcional Hasta entonces Porque veremos que todo Salga en marcha Eso sí que podemos hacerlo Por Ritz Y por la nación ¿No? Madre del amor hermoso Lo de la playa Es una locura Tú Vámonos aquí Ahora Lo dejamos aquí Vale Hay que ir a Port Noct City O sea Sé Aquí No, espera En Port Port Not Es aquí ¿Verdad? Pero me ha dicho Que vaya a la capital Me acepto No encargo En The Sand Capital Noct City Vale, vale, vale Sí, sí, sí Hay que ir para allá Vale Pues vamos a dejar aquí Un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós